Padre, quiero confesar Dime lo que has hecho, hijo No, padre, no he pecado, pero voy a pecar Voy a hacer todo el mal que pueda Necesito que me ayude a contactar con el demonio Señor y maestro satán Te reconozco como mi dios Y prometo servirte mientras vivo Y ahora renuncio a Dios No seas de un pecador Te he traicionado a Cristo como Judas Para que la salvación sea posible Pero voy a pecar Voy a hacer todo el mal que pueda Para que la salvación sea posible Necesito que me ayude a contactar con el demonio Dejes un aviso Para los 10 millones de chilepollas Que también desde el puto problema El fin del mundo es esta noche ¿Entienden? Esta misma noche